El ambiente en el punto de microbuses es tenso. Los motoristas dan poca información sobre el asesinato de uno de sus compañeros. Ahí están en el hospital varios, que lo llevaron ahí al hospital, ahí está todavía él. ¿En el hospital de Cojutepeque? En el hospital de Cojutepeque. Ahí falleció. Ahí falleció. Y es que la ruta trabaja de forma irregular, pues el motorista Rubén Antonio Monterrosa, de 25 años, fue asesinado por pandilleros en Cojutepeque, cerca de las tres y media de la mañana. Cuando a él lo recogían en la residencia en Cojutepeque, tres sujetos salen y tres sujetos lo acribían dentro de la unidad. Este empresario asegura que no fue un ataque a la ruta y presume que se trata de un hecho personal. La empresa sí está interesada de llegar a la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que deja tres hijos en la orfandad. Aunque dice que la ruta no paga extorsión directamente a las pandillas, sí se paga peaje, para poder ingresar a varias colonias. Ya no sale dinero de las cajas, sino que solamente peaje por trabajar en dicha zona. Reiteró que el problema de la criminalidad está derramando mucha sangre en este sector y cree que se necesitan medidas inmediatas. Es lamentable que en nuestro país se haya vuelto un estado anárquico en violencia, porque no solo este caso de violencia es de lamentar. El acoso de las pandillas es evidente. Mientras realizábamos esta nota, la policía retuvo a un sujeto que brindaba información desde su celular, justo en el punto de esta ruta. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.